Estamos ya de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y con nuestro invitado especial el doctor Raúl Nieto, hablándonos sobre una propuesta muy interesante para México. Nos decía, tenemos dos opciones. Sí, yo creo que el tema de la sequía y de la falta de lluvias, ya todo mundo habla, por ejemplo, del cambio climático. Y ahorita con todas, estamos ya en época de verano y tenemos temperaturas altísimas en todos lados. Estaba escuchando en los noticieros que hay mucha deshidratación en todos lados, en Estados Unidos, en Europa. Y yo creo que a medida que va pasando el tiempo, la situación se torna mucho más complicada y difícil. Tenemos un gran defecto todos los humanos que todavía comemos. Uy, un defecto. Todavía comen. Por eso aquí tenemos una sección de alimentos saludables. Exacto. Y tenemos que regresar a eso. Y yo creo, ese es el tema que nosotros estamos trabajando mucho ahora con esto del rescate de los frutales nativos. Entonces, en una situación de tanta sequía, en el campo lo que debiéramos dedicarnos más, aparte de otras cosas, es a los agaves. Para los alcoholes, para el tequila, para el mezcal, para las fibras. Para el pulque. Para el pulque, efectivamente. El pulque que... El aguamiel. El aguamiel de maguey. Para la miel de maguey. La inulina. La inulina para controlar triglicéridos y glucosa. Exactamente. O sea, ahí está la base de la obtención, la producción sobre todo de carbohidratos para todo este tipo de situaciones que a partir de carbohidratos se obtienen. O sea, tenemos desperdiciado todo ese mercado. Exactamente. Y luego, luego, siguiente, los catus, que son las pitayas y pitajayas y más. Tunas, biznagas. Los nopales. Los nopales. Los nopales y todo. Los chilitos dulces que dan las biznagas. Pero fíjese, doctor, las frutas, porque el nopal, por ejemplo, en casa comemos nopal como una vez a la semana. Sí. O sea, está dentro de la dieta normalmente. Pero hay frutas que muchas personas ni conocen. Yo no conocía ni los chilitos, ni los garambullos. Ni los garambullos. Ni las biznagas. Y eso pasa, yo creo, que con muchas personas que viven lejos de estas zonas áridas. Así es. Bueno, hablando de nopales, en Chapingo se han obtenido más de 58 variedades de nopal que hace más de 20 años no existían. Ah, correcto. Más de 20 variedades. Ahora, cuéntenos qué está haciendo usted con las pitayas, doctor. Ah, bueno. El tema es que andando en esto y de que andamos buscándole cómo hacer para que se produzca más de manzanas, de duraznos y de otras cosas. Y a veces tenemos que estar atentando en contra de la naturaleza porque esas plantas son más exigentes en cuanto a fertilización, temperatura, todo eso, ¿no? Forzándola con clima. Agua, exactamente, forzando la situación. Y entonces, lo que yo digo que es mejor identificar a las plantas y darles un cuidado de aquellas que ya están adaptadas en esas condiciones. Y que las desperdiciemos. Y que las desperdiciemos. Entonces, tenemos el caso de la pitaya. La pitaya es una planta tan noble que se la pasa nueve meses durante el año sin agua. Porque tiene las plantas, el cactus tiene la capacidad de poder almacenar mucha agua durante el periodo de lluvias. Entonces, el 90% del volumen de sus células son vacuolas, una estructura de almacenamiento de agua. Entonces, en los nueve meses que no llueve, que no hay agua, pues ya tiene almacenada su agua. Es su propia cisterna que de ahí la va tomando. Y entonces, en febrero, en el caso de la pitaya, empieza a florecer y antes de las lluvias hay que cosechar sin agua. Antes de las lluvias. Antes de las lluvias. O sea, puede ser una fuente de agua la fruta. Exacto. O sea, tiene 85% de agua. No, de agua. Yo creo que la pura fruta tiene el 95%. Casi la mayor parte es agua y fibras. No hay que preocuparse por regarla, entonces. No, no, no. No requiere riego. Pero si podemos ayudarle un poquito en el periodo de lluvias a donde podemos hacer que se almacene el agua de lluvia. Y le pongamos nosotros, regresando a lo que dice el doctor Eric, las cuestiones naturales, una fertilización con estiércol o con composta. Con composta. Es regresar a lo que antes de la naturaleza. A lo que siempre se había hecho. A lo que siempre se había hecho. Nada más que hay que ponerle un poquito de, yo digo, ciencia y tecnología. Ahora, ¿eso puede llevar riqueza a las zonas áridas de México? Claro, porque, miren, la gente, dicen que para el 2030 el 80% de la población mundial va a estar en zonas urbanas. México no espera llegar hasta allá. Ya tiene su 80% en zonas urbanas. Y están emigrando, precisamente. Siguen emigrando. Siguen emigrando. Bueno, ahora ya los van a regresar de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Son 5.6 millones de habitantes que van a regresar. Y requerimos, señor, señora, proyectos como este de La Pitaya. Y aquí hay un mercado muy grande, en realidad, cautivo. Sí, cautivo en todos los sentidos. En México, en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en... O sea, podemos mandar pitayas a todo el planeta. Claro. Y además, o lo mandamos en fruta, o lo mandamos transformado. O lo mandamos ya transformado, que es el chiste, darle valor agregado. Ahora, doctor, mucha gente va a estar interesada en ponerse en contacto con usted. Queremos una cita con el doctor Raúl Nieto. ¿Cómo se ponen en contacto con usted? Primero, mi correo electrónico. Mi correo es r.nietoangeljunto arroba gmail punto com. r.nietoangel punto arroba gmail punto com. También con Raúl Nieto Ángel van a encontrar más de 40 videos... Sobre estos temas. Sobre estos temas. Y otros temas. No, y otros que espero que me sigan invitando. Vamos a hablar de otras frutas con altísimo potencial en todos los sentidos. Y además tiene, o sea, no tiene lado malo. Todo es bueno. Es nutritiva. Yo creo que es muy abundante. Natural. Yo la he visto ahí quedarse los cactus de echarnos a perder. Sí, sí, sí. Y es rica. Yo digo que son los cactus son las plantas más nobles de este universo. No, pues es que con esos datos que nos da seguro que sí. Ahora, y lo dulce no es glucosa. No es glucosa. Es fructosa. Y dice la literatura de los que han trabajado en este tema que precisamente la fructosa se almacena en la sangre y no lo deposita en el cuerpo. Entonces hay una gran ventaja, sobre todo para el problema de la diabetes, ¿no? Bueno, pues toda esta información ustedes la van a ver en nuestro Twitter, Herbolaria Eric, en Facebook, Fórmulas Herbolarias Eric Estrada, la página web ericestrada.com.mx y en nuestro canal de YouTube, Noticiero de la Salud con Eric Estrada, va a poder ver toda esta información las veces que usted quiera. Y ya tiene la información del doctor Raúl Nieto Ángel. Pues sí, y ya le platicaremos qué tal están las paletas, que seguro están deliciosas. Porque ahorita no las vamos a comer. Exactamente. Así que bueno, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado el doctor Raúl Nieto. Agradecemos su asistencia a este programa como siempre. Y bueno, no nos queda más que invitarlo a una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Hasta pronto. Agradecemos su asistencia a este programa.